A su reciente llegada acá, su comisario Muñoz está dándose a conocer con varias autoridades de nuestro municipio. Tal es el caso esta tarde acá en casa del señor alcalde municipal ingeniero José Tomás Ponce Posa, donde han tenido un conversatorio muy amigable para darse a conocer y como también para algunos temas que tengan que ver con el trabajo de seguridad. Nosotros pues somos parte de ese equipo de trabajo de un municipio, entonces hay que darnos a conocer con las autoridades, máximas autoridades del lugar, principalmente el alcalde, porque es el que lidera un municipio y más que todo la presentación y conocernos, porque tenemos que formar un equipo de trabajo, todas las autoridades del sector para trabajar conjunto lo que es el punto focal que es la seguridad. Sí, así es, un alcalde con la policía pues encaminan varias acciones en materia de seguridad y es importante mantener pues esa estrecha relación. Es correcto, recuerde usted que el alcalde es una autoridad pues del municipio y muchas personas acuden a él dando información o solicitando alguna ayuda para lo que es cuestiones de seguridad en su zona y él la canaliza pues con lo que corresponde para hacerlo de la mejor manera, porque todos estamos necesitados de seguridad. Y se sabe que el alcalde como máxima autoridad pues tiene mucha comunicación con los pueblos, con las aldeas, con todo el municipio. Sí, seguramente usted poco a poco en la medida en que ya vaya pues estando acá en la ciudad va a irse dando a conocer con otras autoridades para ya en conjunto buscar esa policía comunitaria que tanto pues se preguna por parte de la Secretaría de Seguridad. Es correcto, ese es el objetivo pues que lo primero que uno hace es darse a conocer con todos los entes estatales y municipales para formar ese equipo de trabajo que nos ayude a resolver de la mejor manera los problemas de seguridad que se dan en los municipios o en lugares donde uno está asignado. Así es, siempre que usted haya llegado a otros sectores a desocupar este cargo ¿Ha tenido esta dirección, esta línea de acercamiento? Sí, esa es mi forma de trabajar, tener comunicación con todo, con toda la ciudadanía, autoridades, medios, ciudadanos, todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí está la información, la información está en todo lugar y si uno no tiene comunicación con la ciudadanía no da cuenta qué es lo que está pasando. Es lo que ha manifestado el subcomisario Cristóbal Muñoz, en esta ocasión jefe actual de la Jefatura Municipal de Olanchito, de la Policía Preventiva, donde hoy ha tenido ya su tercer, como dicen, encuentro con personalidades y autoridades de este municipio. Ya lo hizo con el presidente de la Sociedad de Agricultores de Jiganero Sago, ya también con el pastor Elvin Munguía y esta tarde ha llegado hasta casa del alcalde municipal para darse a conocer y también estrechar lazos y comunicaciones como lo hace toda persona que llega pues acá a esta ciudad de Olanchito. Para Canal 32 con las imágenes de Moisés Puerto, Ulfro Caro Informando. Gracias por ver el video.